Hola, buenas tardes a todos en YouTube. Hoy quiero platicarles acerca de una anécdota que me pasó. Yo estoy aportando mis pagos del Infonavit por mi cuenta y pues siempre lo hacía en un banco, en el banco HSBC. Pues tengo ya varios años haciéndolo y sucede que ahora en la mañana que fui la señorita me dijo que por parte del Infonavit estaban cobrando 30 pesos pero quedan 12 si yo abría una cuenta en HSBC. Pues yo, pues, le creí y le dije no, pues está bien, yo le di el dinero y pues ahí fue cuando me entró un poquito la duda. Le dije, ¿eso ocurre con todos los clientes? Y me dijo, sí, sí, con todos. Y en todos los bancos, me dijo, no, en los demás bancos no tengo yo conocimiento, pero si quiere usted puede ir a checar. Y así lo hice y pues fui a un Bancomer y a otros bancos y no están cobrando absolutamente nada. También lo que yo me di cuenta es que en el recibo del cobro ni siquiera se ve reflejada la comisión. O sea, el cobro es el mismo. Entonces se me hace muy extraño. Se me hace muy extraño que pues no venga nada, ni una descripción de algo, de la comisión que están cobrando. Eso lo platico para que ustedes tomen sus debidas precauciones. Y la verdad, si van a hacer un pago de Infonavit pues no vayan a, definitivamente no vayan a HCBC. Mejor vayan a otro banco porque si no, les va a ocurrir como ocurrió. Igual, este video es para alertar y ojalá les sirva, ojalá les ayude. Bueno, hasta la próxima y buen día.